Nos encontramos en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores para presentar la conferencia de prensa de la tercera edición de la Fiesta del PAN. Este año, además del aspecto didáctico que hemos podido desarrollar gracias a la Municipalidad de Miraflores en colegios emblemáticos, despertando vocaciones, que es lo que también consideramos como uno de los objetivos de esta festividad, vamos a tener nuevos participantes. Cada año se suman nuevos panaderos del Perú y panaderos franceses que se instalan en el Perú. Quiero señalar que también estará PROMPERÚ, que en vista de que en el Perú, en la revista que reúne a 45.000 panaderos de Francia, el año pasado nos dedicaron toda la contracaratura. Creo que eso muestra la importancia que está adquiriendo cada vez la tradición gastronómica del Perú en países como Francia. Y creo que es la segunda finalidad de esta festividad. Y la tercera, por supuesto, es que escuelas como, por ejemplo, la Escuela CETURQ, que acaba de ganar el concurso gastronómico y se va a Francia, al Instituto Paul Bocuse, esté presente acá en Lima, que la Escuela Pachacútec, de la Fundación Pachacútec, de Gastón Acurio, que la Escuela Le Cordon Bleu, que la Escuela Nova, puedan estar presentes, hacer demostraciones y que todo el público pueda ver no solamente comprar un pan, sino ver todo el arte y el amor que necesita poner un panadero para que el pan sepa como nos gusta. Y finalmente, y sin querer demorar demasiado, hace poco, en una radio, una señora me llamó indignada y me dijo, ¿cómo es posible que digan el pan francés si el pan es peruano? Y le dije, tiene usted toda la razón, el pan es de las manos de quien lo hace. Pero hay muchas versiones de por qué en el Perú se dice pan francés. Creo que la más cercana a la verdad es que en el siglo entre XVI y XVII se acuñó una moneda que correspondía a medio escudo de oro y se llama la pistola, que es un diminutivo de pistola en francés y que tenía la misma característica que el pan francés, en el sentido de que estaba partida por la mitad. Ustedes saben que el pan francés, que llamamos acá el pan francés, es una masa redondita y que con el mango de su cuchara, de palo, el panadero hace una marca en el centro que cuando se hornea tiene esa forma que llamamos el pan francés, que ya evidentemente no tiene nada de francés porque hay un solo distrito de toda Francia, una sola provincia donde se sigue haciendo. Se hace en el mundo entero, en Nueva Zelandia, en Australia, en Canadá, pero solo en el Perú se llama pan francés. Creo que eso ameritaba que la fiesta francesa del pan que hacemos desde la Edad Media y celebramos en París, en la explanada de Notre-Dame y en todas las aldeas, por pequeñas que sean en Francia, durante este mes de mayo, en homenaje a San Honorato, pues creo que el Perú merecía ser el primer país después de Francia en celebrar la fiesta francesa del pan. Y agradecemos realmente, como Unión de Francia de l'étranger, a todos los participantes, a los nuevos participantes que estarán acá. He nombrado a alguno de ellos. No quiero pecar, como decía nuestro alcalde hace minutos, en nombrar a unos en detrimento de otros, pero les recomiendo que vengan el 17 y el 18 para participar y conocer a todos esos nuevos expositores de la panadería franco-peruana. Muchísimas gracias.